¿Qué tal? ¿Cómo andan? Desde la boutique del libro Trelew vamos a hacer algunas recomendaciones para que puedan curiosear en sus casas. Tenemos para ofrecerles la última novela de Laura Alcoba, A través del Bosque. Laura Alcoba ya tiene una reconocida trayectoria, muy conocida por su trilogía La Casa de los Conejos. En este caso nos invita a explotar la intimidad de una familia argentina que se exilia en Francia. Es un drama familiar con infanticidios, pero es también una historia de amor y de perdón. Tenemos también para ofrecerles Culpa Mía, de Mercedes Rohn. Es una novela que ya tiene un par de años, pero hace poco tuvo una adaptación cinematográfica. Y para los que estén ansiosos en saber cómo continúa la historia, la trilogía ya está finalizada. Y para fin de este año ya se proyecta que va a salir la segunda parte de la película. Tenemos también para ofrecerles algunos títulos de Marjane Satrapi, la reconocida autora de la novela gráfica Persepolis. Persepolis cuenta la historia, por ahí, de lo que es la revolución iraní, vista desde una niña de 10 años. La novela gráfica cuenta de varias etapas que van abarcando diferentes etapas de la vida de ella y cómo afronta ella esta revolución, digamos. Estamos en una familia por ahí que estaba más acostumbrada al modelo occidental. Hace poco reeditaron o editaron algunas cositas bordados también de ella, donde nos cuenta un poco sobre lo que es la intimidad de las mujeres. Una situación, es una charla, digamos, entre familiares y amigas que transcurre en una pequeña tradición que tienen ellos, que es que cuando los hombres duermen las siestas, las mujeres airean sus corazones conversando entre ellas. Y tenemos para ofrecerles también Pollo con ciruelas, donde retoma ella la historia de un familiar, un conocido intérprete de la UD, que en una discusión matrimonial se termina rompiendo un instrumento, lo cual hace que él caiga en una profunda depresión. Y la novela lo que abarca básicamente son los ocho últimos días de su vida en el que él decide ya abandonar a su familia. Queremos invitarlos para el día viernes 15 de este mes, septiembre, a las 18.30 horas. Va a estar Carlos Dante Ferrari dando una charla abierta sobre lo que fueron sus últimas tres publicaciones. Vigilia en la Ribera, Oda a la Gesta Galesa y con el dulzor morado del Michay. Invitamos a aquellos que quieran tener una grata charla por ahí con el autor, de hecho, mirar un poco sus novelas. Están todos invitados a venir y participar de la actividad. Y tenemos también para recomendarles la última novela de Fabián, Martínez y Cardi, Margot en el lago Cardiel. Es una novela que transcurre en tierras patagónicas, en la provincia de Santa Cruz. Es una tierra de hombres que se ve por ahí un poco revuelta por la presencia de una mujer. Este libro lo elegimos, o fue el seleccionado para el Club de Lectura, en el mes de septiembre. Queremos recordar que la invitación al club está permanentemente abierta. Es una actividad gratuita, así que quienes estén interesados se pueden comunicar al celular de la librería o al Instagram para más información y se pueden sumar a esta propuesta. Para ver estas y para ver otras recomendaciones se pueden acercar a Rivadavia 56, boutique del libro Trelleu. Los esperamos.